¡Buenos días! Ya presentó también la anterior vez al Ministerio Público sobre actos donde el doctor Juan Lanchipa Ponce, fiscal general, no está cumpliendo con su deber, que el deber principal era de que de oficio haga un proceso judicial al ex dictador Juan Evo Morales. Hoy en día también ya presentó esto el doctor Eduardo León a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ellos también digan su palabra. ¿Qué va a pasar con el señor fiscal general? ¿Va a cumplir o no va a cumplir con su rol de fiscal general? Porque al ser así está incumpliendo la constitución política del Estado y eso no podemos permitir. Aquí la parte superior del documento se ve en la fecha que han recepcionado todo eso. Entonces nosotros ciudadanos paseños bolivianos creemos que debe haber justicia para todos. Es lo que queremos. Y más que todo hoy en día van a posicionar, el fiscal general va a posicionar a su compadre, abogado de consorcios, al doctor Marco Cosío Viruel. O sea, es su amigo de confianza. O sea, no va a haber justicia. Todo lo que ha pasado en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales va a quedar en nada. Ejemplos, señores papás, señoras mamás, ciudadanos paseños bolivianos, han detenido a aquella persona que ha atentado contra la integridad de nuestros hijos. Que claramente dijo, si quieren perder a sus hijos, manden. Y otro que ha dicho también que vamos a contar por docenas. Un vietnam, lo han detenido al señor Tolico. Ahora sale con detención domiciliaria, con 25 mil bolivianitos. Nada más, si fuese en mi caso, me pedirían 150 mil. Y además ni me soltarían. ¿Por qué? Porque estamos existiendo, estamos en busca de la justicia. Y creemos nosotros que el doctor León se está pronunciando dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Que establece, que dice claramente que debemos tener un vivir bien. Entonces no se está cumpliendo eso. Y hoy en día, como se manifiesta, van a dar su rendición de cuenta. No sé qué cosas dirán. ¿Qué mentiras más nos dirán? Porque sabemos que hasta el momento, ellos dicen que se ha utilizado el sello rojo, el sello azul. No sé cuál será la verdad que han mandado a Colombia. Dice, no sé si llegará, que no se cumplen los protocolos como corresponden. Por eso es que esta nota que se ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional es para que se pronuncie si va o no va este señor Lanchipa. Y pedimos a todos los asambleístas que se pronuncien y digan su verdad. Que no estén sujetos al color político que ha sido el doctor Juan Lanchipa, que ha sido designado. Y tenemos en cuenta también que era de Diremar. ¿Qué ha pasado con Diremar? ¿Qué ha pasado con este Océano Pacífico? Mira, estamos a un mes para el tema del Océano Pacífico. Ahora, ¿qué cosas van a decir? ¿Cuántos kilómetros más vamos a hacer? Otra vez, repete, vamos a hacer el tema de banderas desde La Paz hasta Oruro, hasta Oruro. O de ahí quieren hacer hasta Chile. No sé, pero la cosa es que hemos perdido y vamos a seguir perdiendo. La integridad de nuestros hijos, de futuras generaciones de nuestros hijos, está en peligro. Si estamos así, si seguimos así, con una justicia a favor del marxismo, encubriendo a personas que han robado al Estado, han robado a los ciudadanos, al paseño, en los bolsillos se han gastado los quibos, se han repartido los quibos. Ejemplo, este domingo cuando hubo en el alto la concentración de 40 millones de masistas, mentira, ya no hay por qué. Contrataban amplificadores, orquestas o a los carcas que cobraban por segundito. Segundito, ya no hay plata pues, ¿de dónde van a robar? Ahora la convocatoria para que vaya esa gente, ya no tienen de dónde pagar, ya no van. Ahí se da de cuenta uno cuánto nos estaban robando a nosotros, cuánta de gente tenían, movían gente del aparato estatal para que vayan a esa concentración. Y hoy en día pedimos, ustedes súmense, organizaciones sociales, empresas que fueron atentadas a sus bolsillos porque el gobierno no les llegó a pagar, debe a muchas empresas, un monto de dinero. ¿Acaso esas empresas no trabajan con bancos? Trabajan con bancos y por ende, un trabajador, sean mi familiar o familiar de ustedes, trabajan en esas instituciones. Y nada sabe, el año pasado, como el gobierno les debía a esas instituciones, a esas empresas que han trabajado en Bolivia, no les han pagado el segundo aguinaldo y están sujetas a procesos. Y estas empresas, a consecuencia del presidente Evo Morales, ex presidente, han tenido que sedar, han tenido que tener problemas en el tema laboral. Y creemos que también estas empresas tienen procesos con el Estado. Y si seguimos así, teniendo fiscales generales a favor del MAS, teniendo fiscales departamentales a favor del MAS, y teniendo los ocho restantes fiscales departamentales, también deben tomar la iniciativa como lo hizo el señor doctor William Alave, que ha denunciado, y agradecemos, y mañana lo vamos a ver con buenos ojos, no con ojos de corruptos o personas que están a favor de un color político. Y también le agradecemos de que hoy, diga la verdad el doctor Juan Lanchipa, mucho mejor, por moral que denuncie dentro de su informe. Pedimos por favor, no es el clamor mío, es el clamor del ciudadano del paseño boliviano. Y esto más adelante seguramente el doctor Eduardo León lo va a exponer sobre esta situación. Y creemos nosotros que el doctor Eduardo León es una persona idónea para ser fiscal general, porque él sí los va a meter a la cárcel a estos masistas que han atentado contra los bolivianos. No todos los masistas son así, hay masistas que de verdad quieren su color político, su bandera que es del MAS. Pero también el presidente Evo Morales debe alejarse de ser candidato. Un ejemplo también se está viendo de que el ex-prefecto de Tarija está alejándose, si es que es utilizado su concepto de candidatura para querer llevar adelante al ex-presidente de Bolivia, Juan Evo Morales. Pedimos que decline su candidatura porque vamos a seguir otra vez en problemas. Y también decirle al Tribunal Supremo Electoral, si usted avala la candidatura de Juan Evo Morales, hay mas, tenga en cuenta que las llantas y las pititas, y mi persona y los paseños que queremos la Constitución Política del Estado y se haga respetar, tenga en cuenta que vamos a estar en las calles, compañero. Bueno, temas importantes, por cierto, que están en el debate en esta jornada, es precisamente la aprobación de las listas de candidatos, diputados, senadores. Hay muchas observaciones, hizo conocer el principal ejecutivo del Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero. Bueno, acá esperemos que todos estos temas se pongan en orden, vamos a llamar de esa manera. Hay, pues, que en este momento, la justicia en nuestro país, que no ha habido cambios prácticamente hasta ahora, los fiscales de los nueve departamentos se mantienen, está el fiscal general que ha sido elegido precisamente durante el gobierno de Don Evo Morales. Bueno, el tema está allá. Y ojalá decimos nosotros que el Tribunal Supremo Electoral pueda trabajar de la mano de las normas establecidas. Acá ahí, en emergencia, está el Comité Cívico de Santa Cruz. Esa emergencia que seguramente va a provocar mucho, ¿qué les digo?, mucha tensión de nervios, una tensa calma que se vive con esto de las elecciones. Habíamos pensado en algún momento, Alejandro, de que una vez convocada las elecciones, una vez publicada la convocatoria de elecciones, se iba a tener precisamente una paz, tranquilidad, y que todos íbamos a estar trabajando en el tema, en el tema de las elecciones. Pero este es un tema que no ha ocurrido y que, bueno, aún Bolivia está en ese proceso de pacificación, que no encuentra la total pacificación, digamos, en nuestro país. Un tema preocupante, preocupante para todos los bolivianos. ¿Y sabe qué pasa? Y ya, ya que va pasando, es decir, encontramos cierto deterioro en el tema económico. La falta de liquidez, la falta de circulación en el tema económico empieza a preocupar en nuestro país. Un tema preocupante. Totalmente. Hoy en día vivimos una zozobra de balance, creo que seguí todavía. Porque no es posible, y pedimos también de que el ciudadano, pues, tome conciencia a futuro, que no sean parte, por ejemplo, de esas personas que están queriendo, pues, avalar al expresidente de Bolivia. Entonces, que avalen a un gato, a un ratón, para que sea candidato, al final de cuentas. Más que todo, una persona que esté en el penal, entonces, que vaya a candidatizar al presidente de Bolivia. Así creo que van a estar más tranquilos o intranquilos. Entonces, esta constitución política del Estado lo votaremos. No sirve de nada, señor Lomero, del Tribunal Supremo Electoral. Y siempre lo ha pisoteado el expresidente de Bolivia, la constitución política del Estado. ¿Y de qué paz nos habla el expresidente de Bolivia? De una reunión, hasta que nos diga una cumbre mundial que pido paz. Mentira, señor Evo Morales Ayman. Antes usted se ha reunido con organizaciones sociales. ¿Qué ha hecho? Ha huido de los problemas. Ejemplo le voy a dar. Los hermanos compañeros con discapacidades diferentes. Aquí los ha tenido peor que animales. Y teniendo en cuenta sus capacidades diferentes que ellos tenían. A usted no le interesó reunirse. Inclusive también tomó el tema de la central laboral boliviana. ¿Acaso nos defiende a nosotros, a los trabajadores? A usted, ciudadano pachoño boliviano. ¿Te defiende tu fuente laboral la central laboral boliviana? No lo hace. Porque está afín al gobierno. Al ex gobierno de Evo Morales. Siempre han aplaudido lo que el gobierno Evo Morales ha hecho. Y hoy en día no se manifiesten en favor del trabajador la central laboral boliviana. Esas son las consecuencias que hoy tenemos. Yo creo que el nuevo fiscal general, que puede ser el doctor Eduardo León Arancilla, tiene que tomar cartas en el asunto. Contra estas personas que han atentado. Han hecho resoluciones contrarias. Han encubierto. Y esas situaciones también tienden. Nuestras unidades educativas se están caendo. Obras fantasmas han hecho. No existe. Proyectos de carreteras que yo personalmente lo he vivido, decían hace un mes. Al sillar, se están entrando las plataformas. ¿Dónde ha ido ese presupuesto? Claro, pues, se lo han clavado a los quibos. Para su tercera y cuarta generación. Y los perjudicados somos nosotros. Por eso, compañeros, tenemos que poner fuertes para que no vuelva este señor y quiere ser senador para luego manipularse impune en todos sus actos y toda su cola de ladrones que han cometido hoy en día. Y definitivamente hay mucho por comentar, mucho por analizar estos temas. Tema elecciones. Tema carreteras en nuestra Olinda, La Paz, fundamentalmente, que lo comentábamos hace los actos. El tema de los actos de corrupción. ¿En qué pasó, pues, con el tema de la curva de Holguín, del alcalde actual? ¿Qué pasó, pues, con este tema? Se han mostrado documentos, procesos judiciales. Y el señor Fabián Ciñani sale, después de su detención domiciliaria, sale con todo un hérvue. Esta justicia, realmente, realmente. ¿Dónde estará, pues, la señora Cecilia Chacón, no? La señora Cecilia Chacón, que en su momento presentó con documento en mano muchas denuncias con el tema de la curva de Holguín. ¿Dónde está el proceso al alcalde sobre el daño ambiental que hizo, precisamente, con el tema del relleno sanitario de Achocari? ¿Dónde está? Nos preguntamos y no encontramos una respuesta que nos permita, precisamente, avisorar que sí hablamos de justicia en nuestro país. Bueno, queremos agradecer muy de veras a Alejandro por haber estado con nosotros estos minutos para hacer algunas consideraciones que están, precisamente, a la orden de esta jornada. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, agradecerle a ustedes también, ciudadanos paseños. Y siempre estamos aquí como soldados para hacer respetar la condición política del Estado. No tengo color político que aquí manifiesto, claramente, que dice el Tribunal Supremo Electoral. Y, evidentemente, lo que usted habla, compañero Salazar, es verdad de que ha habido procesos anteriores que hoy en día no se ha llegado a esclarecer. Por eso es que nosotros creemos que el doctor Eduardo León Arancilla sería un buen fiscal, que sí retomaría, inclusive, esos procesos anteriores. Porque hoy en día, entre charla y charla, ya los solucionan, o desisten, o los amenazan. Por eso decirles, por último, a la prensa. La prensa tiene que estar con los pueblos. La prensa debe servir a los gobernados y no servir a los gobiernos de turno. Gracias, Bolivia. Gracias, La Paz. Gracias, licenciado.